Resultado impactante una vez al día. Perder 3 kilos en 2 días al día debido a la grasa ruminante. Hoy tenemos una receta para perder esos kilos que tenemos de más. Es importante perder la grasa que se acumula en nuestro cuerpo para estar más saludable. Primero un saludo a todos y sean bienvenidos a este subcanal. Les invito a suscribirse y a que comparta este video en sus redes sociales. La receta que vamos a preparar es fácil de hacer, también económica. Todos tenemos los ingredientes. Vamos a usar, como están mirando ahí, 3 hojas de lechugas. Puede ser la de su preferencia, puede ser romel, puede ser verde. La lechuga de su preferencia le va a funcionar igual. También vamos a usar 3 hojas verdes de limón. La picamos, bien picadita. La unimos con la lechuga. Ahora vamos a usar un trocito de jengibre, más o menos. Como una, menos de una cucharada. Vamos a mostrarle un poquitín. Así, como así. Más o menos. Lo picamos pequeño. Lo picamos picadito. Lo unimos también junto a la lechuga y a las hojas de limón. Esta es una bebida bien importante. Esta bebida le va a ayudar a perder peso. Mientras usted está durmiendo, va a perder kilos. Lo que hacemos, vamos a poner a hervir un litro de agua. Ya está hirviendo. Vamos a poner los ingredientes. Agregamos todo. Ahora, por último, tres ramitas de canela. Ahora, le vamos a dar un minuto contado y apagamos el fuego. Lo dejamos hervir un minuto. Ahora, apagamos el fuego completamente y lo vamos a dejar reposar por una hora hasta que enfríe. Ya está frío. Ahora, lo que vamos a hacer, lo vamos a colar completamente. Recuerde compartir este video. No se quede con él solo. Esta es una bebida increíble. Usted vaya a la caja de comentarios. Después que ya tenga los resultados y no se quede callado. Y diga cómo le fue. Entonces, es importante que lo haga. Porque así también puede ayudar a otra persona. ¿Cómo lo va a tomar? Va a tomar una taza en ayunas y otra taza en la noche. Una hora antes de ir a dormir. Que usted va a bajar de peso en lo que duerme. Lo que hacemos ahora es, lo tapamos y lo llevamos a enfriar a la nevera. Y ya esta bebida está lista para que pierda peso. Lo que usted no se imagina. La grasa abdominal. Recuerde, esto es saludable para mantener, de tapar las arterias. Va a controlar los niveles de colesterol. La azúcar en la sangre. También el que sufre de diabetes debe hacer este remedio. El que sufre del corazón le va a ayudar también grandemente. Ahora, este lo disfruto yo. Lo llevo a la nevera. Cuando esté frío, empiezo a tomarlo. Y lo vamos a hacer por un mes. Recuerde, también esto lo va a ayudar a dormir bien. Va a relajarse. La lechuga es muy buena para el sueño. Así que si le pareció interesante este video. Y no está suscrito al canal. Suscríbase y compártelo. Le digo como siempre. Que el Señor nos lo bendiga. Aún mañana y siempre. Adiós. Adiós.